Hola, soy Inmaculada Bote Alonso y soy arquitecta especialista en eficiencia energética y ahora también agente de la innovación. Tengo buenos niveles de idiomas como por ejemplo inglés, certificado B1 y ahora estoy estudiando portugués, tengo certificado A1. Mi experiencia profesional comienza antes de terminar la carrera colaborando con la universidad realizando una investigación sobre materiales sostenibles en el ámbito de la edificación. Después también he colaborado con revistas realizando reportajes sobre arquitectura bioclimática y construcción sostenible y también he realizado algunos proyectos como arquitectos freelance. Ahora también estoy experimentando en el mundo de la innovación y sobre todo he desarrollado proyectos y estrategias de gestión del cambio en empresas, solución de problemas y búsqueda de mejoras. Sé que es posible que todavía no haya dicho nada que haya captado realmente tu atención pero voy a decirte las razones más importantes por las que deberías buscar mi ayuda y es que todo lo que he hecho siempre se basa en mi motivación personal de pensar cómo y por qué suceden las cosas, solucionar los problemas y ayudar con ello a mejorar la calidad de vida de la gente. Soy inconformista por naturaleza y muy muy perseverante. Seguro que no te equivocas conmigo. ¡Gracias!